Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, les habla su amigo el Dr. Martín Becerra Núñez. Hoy vamos a ver un análisis muy importante que es el análisis de la discrepancia de modelos en el cual nos habla de esa discrepancia, de esa diferencia en lo que tenemos y en lo que necesitamos. Es un análisis de modelos muy importante, utilizado en ortodoncia y más que nada refuerza nuestro diagnóstico y plan de tratamiento. Vamos a empezar con el análisis. ¡Comenzamos! Tenemos que tener bien claro que existen muchos análisis de modelos, pero estos están divididos en tres secciones. Existen el análisis de dentición primaria, análisis de dentición mixta y análisis de dentición permanente. Dentro de la dentición primaria podemos encontrar los análisis que hacemos en oclusión habitual del paciente, en el cual podemos estudiar los espacios primates, el espacio de deriva, los tipos de arco según Baume, la relación distal de los segundos molares deciduos, es decir, cuando vemos escalones menciales, rectos distales, entre muchas otras cosas. También, si queremos ver anomalías en sentido transversal o pérdidas de espacio, que son estudios más que nada enfocados en el hueso del paciente en dentición primaria, existe un análisis conocido como el índice o análisis de carrea, que es exclusivo en la dentición primaria. Y asimismo, existen otros análisis que nos ayudan a determinar el diagnóstico en una dentición primaria. Ahora, dentro de los análisis de modelos en dentición mixta, podemos encontrar diferentes análisis, como hacemos el de oclusión habitual del paciente, donde podemos checar la relación molar y canina que se está presentando, la relación también distal de los segundos molares deciduos, es decir, los escalones mesiales, distales o rectos, que pueda presentar tanto del lado derecho e izquierdo del paciente. Podemos estudiar la línea media dental que está obteniendo el paciente o si ya se encuentra desviada, entre muchos factores en oclusión habitual. También tenemos los análisis de predicción de espacios para primulares y caninos permanentes. Estos nos ayudan de manera sagital, tanto del lado derecho e izquierdo de ambas arcadas, si los premolares y caninos permanentes van a entrar correctamente dentro del arco. Existen muchísimos análisis de dentición mixta que nos ayudan a determinar este tipo de predicción. Aquí yo te puse tres. El análisis de Mojer, el análisis de Tanaka-Johnson, que estos dos más que nada son análisis estadísticos, y el análisis de NANS, que es más radiográfico y nos determina el espacio de deriva que ha perdido o que tiene presente el paciente. También otros análisis que podemos hacer en dentición mixta son los de discrepancia entre dientes y hueso, como son las discrepancias de modelos, también la discrepancia de modelos individualizado, que aquí pongo un asterisco, en el cual es una modificación que más adelante yo les voy a mencionar en otro video. Pero este tipo de análisis nos ayuda a determinar qué tanto pueden entrar los dientes sobre sus bases óseas, sobre el maxilar inferior y el maxilar superior. Otro análisis de modelos que podemos hacer en dentición mixta son el análisis tridimensional, que específicamente estudia el hueso de ambas arcadas en sentido transversal, vertical y longitudinal. Este estudio es conocido como el índice de PON, Linderhart y Korkaus. Si quieres saber un poco más de este análisis, tenemos en nuestro canal este video para realizar este análisis de modelos, está muy bueno, en la caja de descripción te dejo el link. Y dentro de la dentición permanente podemos hacer varios análisis de modelos, como lo hemos visto en las denticiones pasadas, también podemos estudiar la oclusión habitual del paciente, en el cual checamos la relación molar, canina, la relación 2-1 que está presentando el paciente a nivel de los premolares, el overjet, el overpay que tiene, podemos estudiar también la línea media dental superior, inferior y muchos otros factores. Todo en la oclusión habitual que tiene el paciente. Otro estudio es la discrepancia entre dientes y dientes, que tanto coinciden o pueden llegar a esa oclusión, tanto los dientes superiores como los dientes inferiores. Está el estudio del análisis de Bolton. También tenemos este análisis de modelos en nuestro canal, así que te dejo también en la descripción el link de este video. Otro análisis que vamos a ver el día de hoy es la discrepancia entre dientes y huesos. Es esa diferencia entre la cantidad de dientes y el hueso que disponemos en nuestras arcadas. Está la discrepancia de modelos y la discrepancia de modelos individualizado, que más adelante trataré un video acerca de este análisis. Y también podemos utilizar el análisis tridimensional, así como lo hicimos en el análisis de intuición mixta, el análisis de índice de Pond, Linderhardt y Korkaus. Tenemos que nuevamente recalcar que existen más análisis de modelos, pero lo importante de esta diapositiva es que necesitamos clasificar los tipos de análisis que utilizamos en ortodoncia y ortopedia maxilar. Así de sencillo, hay análisis de dentición primaria, análisis de dentición mixta y análisis de dentición permanente. Entonces, una vez aclarado esto, nos vamos a enfocar a la dentición permanente y hablaremos acerca de la discrepancia de modelos, que es esa relación entre dientes y hueso. Muy bien, empezamos con este análisis de modelos de dentición permanente, que es la discrepancia de modelos. Más que nada, como su nombre lo dice, es esa diferencia entre los dientes y nuestro hueso, que en este caso la base ósea de los inferiores es la mandíbula. Y prácticamente los dientes van a ser conocidos como espacio requerido. Es decir, yo requiero que estos dientes entren en mi arcada inferior y el hueso va a ser considerado como el espacio disponible. Es lo que tengo, chavo, es con lo que yo nací. Entonces, ya prácticamente tenemos esa diferencia, ¿no? El espacio requerido son los dientes que necesito que entren y el espacio disponible es el espacio con lo que cuenta el paciente para que entren en correcta posición en la arcada inferior. Esa diferencia va a ser conocida como discrepancia de modelos. Y existen varios tipos de discrepancia, que son tres. Es la discrepancia negativa, positiva y nula. La discrepancia negativa nos dice que es mayor el espacio requerido que el espacio disponible que tiene el paciente. Y nos está indicando que falta espacio para que se acomoden los dientes dentro de la arcada inferior. A comparación de una discrepancia positiva, nos indica que hay espacio, es mucho mayor el espacio disponible que el espacio requerido. Es decir, nos dice que tenemos espacio dentro de nuestra arcada inferior para que se acomoden correctamente los dientes. Y una discrepancia nula es cuando son iguales el espacio requerido que el espacio disponible. Para comprender un poquito más de esto, permíteme explicarlo de la siguiente manera. Supongamos que queremos buscar a los mejores jugadores mexicanos para que nos representen en la Copa del Mundo. Y en este caso, encontramos 10 jugadores buenísimos que juegan en diferentes ligas y en nuestra liga mexicana. Estos 10 jugadores serían el espacio requerido, ¿no? Necesitamos que estos 10 jugadores jueguen. Pero la FIFA nos dice que solo 8 mexicanos podrán representarnos en la Copa del Mundo. Es decir, este sería el espacio disponible con lo que contamos nada más. Entonces, tenemos una discrepancia, ¿no? Tenemos 10 jugadores que requerimos que jueguen, pero solo 8 lugares están disponibles para que nos representen en la Copa del Mundo. ¿Qué discrepancia sería? Pues sería una discrepancia negativa, ¿no? De menos 2. Porque nos sobran 2 jugadores de 8 lugares disponibles. ¿Y qué pasaría si nada más hubiera 7 mexicanos y 8 espacios disponibles para ir al mundial? Entonces, tendríamos una discrepancia positiva. Porque incluso hasta nos falta un jugador para que estén cubiertos los 8 lugares. Y si tenemos 8 jugadores y 8 espacios disponibles, pues tendríamos una discrepancia nula. Cero equilibrado, ¿no? Ni nos sobra, ni nos falta. Ya estamos completos, ¿no? Para el mundial. Asimismo pasa en nuestra arcada. Necesitamos que entren 13 milímetros de dientes y contamos con 10 milímetros en nuestra arcada inferior, que sería el espacio disponible. Tendríamos en este caso una discrepancia de menos 3. Sería una discrepancia negativa. Es decir, nos faltan 3 milímetros para que entren correctamente los dientes en nuestra arcada inferior. Entonces, quedando claro esto, ahora sí, ¿cómo sacamos esa discrepancia de modelos? Bueno, necesitamos para la obtención de datos nuestro modelo de estudio de la arcada inferior, nada más. Y nuestros instrumentos de medición, que serán nuestro rollo de alambre de latón de 0.20. Podemos utilizar un vernier electrónico, un compás de puntas secas y nuestra regla milimetrada. Con eso podemos sacar este análisis de modelos, que es la discrepancia de modelos. Ahora, ¿cómo sacamos el espacio disponible? Muy sencillo. El espacio disponible va a ser esa distancia de la cara mesial del primer molar inferior derecho hasta la cara del primer molar inferior izquierdo. Esa es la distancia que necesitamos sacar. ¿Cómo sacamos esa distancia? Con un pedazo de latón vamos a colocarlo de la cara mesial del primer molar inferior derecho hasta la cara mesial del primer molar inferior izquierdo. Existen doctores que nos indican colocar el alambre del latón sobre las cúspides vestibulares o sobre las cúspides linguales, pero mi recomendación sería colocarlo a nivel de los surcos centrales de los premolares siguiendo de la cúspide canina, también coincidiendo lo más posible sobre los bordes incisales de los laterales y centrales cúspide canina y así mismo sobre los surcos centrales de los premolares izquierdos hasta llegar a la cara mesial del primer molar inferior izquierdo. Ya colocado correctamente el alambre del latón lo ponemos de manera recta para medirlo y esa medición nos determinará el espacio disponible de la arcada inferior. En este caso es algo educativo nos dio 60 milímetros para representar este modelo ficticio. Ahora el espacio requerido ¿a qué se refiere? El espacio requerido es la suma total del ancho mesiodistral de todos los dientes es decir, desde los segundos premolares derechos hasta los segundos premolares izquierdo. Vamos a determinar el ancho mesiodistral del segundo premolar primer premolar canino del lateral derecho de los centrales del lateral izquierdo del canino izquierdo y de los premolares izquierdos. Ahora en este caso ya los medimos supongamos que nos dio 7 7 el primero también el canino 7 6 el lateral 5 el central el central izquierdo 5 el lateral izquierdo 6 el canino izquierdo 7 y los premolares izquierdos 7 lo sumamos y eso será nuestro espacio requerido en este caso de puro ejemplo nos dio 64 milímetros si recordarán ya tenemos 60 milímetros del espacio disponible del arcada inferior que prácticamente la distancia del primer molar inferior derecho a la cara mesial del primer molar inferior izquierdo si es de 6 a 6 y nuestro espacio requerido que nos dio 64 que simplemente es la suma total del ancho mesiodistral del segundo premolar derecho al segundo premolar izquierdo es decir de 5 a 5 y prácticamente tenemos 64 contra 60 ¿cuál sería nuestra discrepancia? pues sería una discrepancia negativa ¿no? de menos 4 64 menos 60 nos da menos 4 entonces nos faltan 4 milímetros de espacio para colocarlos correctamente dentro del arcada y se define también cómo podríamos lograr esos 4 milímetros ¿no? haciendo stripping distalizando etc ahora ¿qué pasa? si es al revés tenemos espacio disponible de 57 milímetros contra 55 milímetros de espacio requerido tendríamos una discrepancia positiva ¿no? tenemos más hueso que dientes y pues eso sería muy bueno ¿no? tendríamos una discrepancia de 2 positivo tenemos espacio para hacer esas giroversiones que necesitan nuestros dientes para que entren correctamente en nuestra arcada siempre es bueno que tengamos más espacio disponible que espacio requerido ¿no? porque así podemos corregir el tipo de apiñamiento que pueda presentar nuestro paciente ¿y qué pasa? si encontramos nuestros dientes casi en buena posición dentro de nuestra arcada y medimos y nos da 50 milímetros de espacio disponible contra 50 milímetros de espacio requerido entonces tendríamos una igualdad ¿no? y pues nos daría una discrepancia nula ya está en incorrecta posición y podríamos mejorar su alineación ¿no? y hacerlos más estéticos visiblemente y funcionalmente y prácticamente esa es la discrepancia de modelos inferiores es esa diferencia entre el espacio disponible que tenemos lo medimos con latón que va a representar el hueso de la arcada inferior contra el espacio requerido que son la distancia que es el conjunto de la suma del ancho mesiodistal desde el segundo premolar inferior derecho hasta el segundo premolar inferior izquierdo hacemos esa discrepancia y tendremos la discrepancia de modelos que puede ser negativa cuando el espacio requerido los dientes son mucho mayor que el espacio disponible dentro de la arcada diciéndonos que nos falta espacio puede ser positiva cuando el espacio disponible es mucho mayor que el espacio requerido y nos indica que tenemos espacio para colocar correctamente los dientes dentro de la arcada y una discrepancia nula cuando están equilibrados no es lo mismo el espacio requerido que el espacio disponible muy sencillo esta discrepancia de modelos ahora para qué nos sirve sacar esta discrepancia prácticamente funciona en la proyección de tratamiento es decir cuando tenemos ya nuestra discrepancia de modelos necesitamos compararla hacer esa discrepancia con la discrepancia cefalométrica es decir la reubicación del 1 esa diferencia nos dará esa discrepancia total y esa proyección de tratamiento sería cómo ubicar el incisivo inferior dentro de la arcada inferior en otras palabras nos va a indicar ocupa o no ocupa extracciones mi paciente de nuevo para eso sacamos la discrepancia de modelos para hacer esa diferencia con la discrepancia cefalométrica nos dará la discrepancia total y sabremos si nuestro paciente ocupa o no ocupa extracciones te pongo un ejemplo cómo saca la discrepancia total el doctor Tweed su discrepancia cefalométrica es decir que es la reubicación del incisivo inferior lo determina mediante su triángulo de Tweed ese resultado lo resta con la discrepancia de modelos obteniendo la discrepancia total y de igual manera nos da una discrepancia total positiva nula y negativa positiva es cuando como lo vimos no hay espacio de sobra para la normalización es decir la correcta posición del incisivo inferior no ocupa extracciones tu paciente punto nula es cuando la biomecánica es suficiente nada más para acomodar ese incisivo inferior y negativa es cuando carecemos de espacio para colocar ese incisivo inferior por lo cual necesitamos considerar extracciones incluso él pone un límite específico de menos 10 milímetros cuando es negativo mayores a menos 10 milímetros es decir menos 11 menos 12 menos 13 milímetros te dio tenemos que considerar hacer extracciones a diferencia del doctor steiner su discrepancia cefalométrica es decir igualmente en la reubicación del incisivo inferior lo hace por medio de su diagrama de llaves este vídeo lo podemos encontrar en la segunda parte del análisis de steiner y en vez de restar la discrepancia de modelos como el doctor tweet agarra la discrepancia de modelos inferiores y lo coloca en su cuadro de medidas de steiner y determina además de la discrepancia de modelos otros factores a considerar para conseguir el espacio dentro del arcado inferior y así acomodar el incisivo inferior y de igual manera nos va a determinar si ocupa o no ocupa en la discrepancia total extracciones nuestro paciente todo esto lo puedes encontrar en el vídeo de la segunda parte de steiner que es proyección de tratamiento y también próximamente sacaremos el vídeo del análisis de tweet te dejo en la descripción del vídeo el link de proyección de tratamiento segunda parte de steiner muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo lo importante de esta plática es que podamos conocer los diferentes tipos de análisis de modelos que existen y así reforzar nuestro diagnóstico y proyección de tratamiento en cada uno de nuestros pacientes ya sea de ortopedia y ortodoncia si te gustó este vídeo compártelo con tus colegas dale like al canal si no estás suscrito suscríbete para que puedas entrar en esta hermosa comunidad que es la ortodoncia y ortopedia maxilar muchas gracias que estés muy bien y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y